Nos vamos a la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Gobierno del Estado de Morelos. José Víctor Sánchez Trujillo sostuvo un encuentro con directivos de la empresa Samsung Electronics Planta Querétaro, en la que abordaron diversos temas relacionados con la vinculación laboral. Los directivos de Samsung presentaron a las autoridades estatales un proyecto para la ampliación de sus líneas de producción y consideran a Morelos como uno de los principales aliados para la contratación de talento humano. En las próximas fechas se anunciarían los reclutamientos que se llevarán a cabo en los distintos municipios del Estado. Así lo difundió la dependencia morelense.